Pues también con una novedad muy interesante amigo, fíjate que uno de nosotros del equipo de fórmula educativa, pues el día de hoy tuvo una jornada muy pesada, muy pesada la jornada, estuvo trabajando arduamente y tú dijeras, pues a ver Santos, quiero evidencias, evidencias de ese trabajo, enséñame una fotografía, enséñame un video, pues qué mejor evidencia que traértelo en persona recién terminando su jornada laboral para que tú veas cómo es, cómo queda una persona después de concluir su jornada laboral, esa extensa y exhaustiva jornada laboral Déjame decirte algo y cuando son vacaciones se paga doble, ¿no? Entonces aquí yo espero que le hayan pagado doble porque yo estoy sorprendido, yo estoy sorprendido que alguien esté trabajando en vacaciones pero yo quiero ver quién es Pues maestros, con ustedes en exclusiva aquí tenemos a este formulador tan trabajador que en vacaciones dice, ok, descanso del trabajo académico, descanso de las planeaciones, la revisión, el seguimiento de los alumnos pero pues hay trabajo en la casa y es lo que hacemos los maestros, ¿no? Vacaciones, descansamos de los alumnos, pero la casa necesita un retoque, la casa necesita también que saquemos un poquito el polvo y en exclusiva, aquí maestros, la evidencia del trabajo arduo de toda esta jornada que ahorita nos platique cuántas horas estuvo laborando, ¿te parece? A darle, a darle maestros, pongan en el chat quién creen que sea, porque ya vimos que Santos y yo no somos, nada más quedan dos opciones, ¿no? A ver, a ver, Santos, ¿quién es? A ver, con ustedes maestras y maestros en exclusiva, ahí nos disculpan, ¿verdad? Pero ustedes saben que nos disculpan aquellos maestros que pueden decir ay, maestros, es que ustedes están en un podcast donde más maestros están viendo, arréglense, pero ustedes saben que para nosotros ustedes son como nuestros amigos, nuestros camaradas y esa pena, pues es lo que hay, es en ese sentido, con ustedes maestros, Alex el pintor Don pintor Don pintor No me había visto Jaime No, voy entrando también Momentos que mantendrán humilde a Alex tuve Entonces, iba llegando Alex y nos dice Eh, este, alcanzo a bañarme, a darme un baño Ya vamos tarde al podcast de Fórmula Educativa Y pues aquí lo tenemos maestros, recién terminando su jornada ¿Qué se siente que una vaca se venga encima de ti? No, 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 no Este, Alex, ¿qué pasó? No, o sea, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Pues fue, yo les dije que andaba, las vacaciones son para hacer cosas que, que uno deja, ¿no? Entonces yo quería pintar desde antes de vacaciones, no pude, entonces hoy me fui a pintar desde las doce aproximadamente dejé de hacerlo hace unos quince, veinte minutos no, no, entonces vamos terminando yo pensé que no iba a haber fórmula, me dicen estos chamacones que va a haber fórmula pues no, dicen que hoy va a pagar doble Jaime, pues dije no hombre, aunque esté todo mugrosito dentro, como son vacaciones hoy paga doble Jaime parece que le cayó nieve aquí decían, como decía pintamos toda la, ¿cómo va a decir? ¿qué es eso? oye Alex ¿cómo te explico mi sentir amigo? o sea, qué bueno que aproveches el tiempo para pintar, yo creo que eso está padre y en el chat decían ¿no fuiste a preescolar? no, es que estaba pintando el cielo de la casa es muy difícil, o sea, te charpea quieras o no no tengo ropa, así como pude haber tenido unos goggles, una gorra a lo mejor pudiera ayudarme, pero miren ¿saben cuáles son las cosas buenas de esto? que Alex va a tener que renovar su guardarropa de hecho mira le voy a decir un chiste le dije ya tíralo Alex me dice no con una lavadita queda ¿no? todavía aguanta pero se quieren reír más bueno, no se quieren reír más no, porque acá no nos estamos burlando de nadie ¿no? ¿nos puedes enseñar tu reloj Alex? ¿lo capé? mi primera chamba le puso más quien encima para que no se manche mi primera chamba es que es que desde ahí va 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 la rapidita ¿no sabes que ahorita este Apple tiene una una restricción para vender Apple Watch por cuestiones de patente la que mide el oxígeno pues creo que se lo piratearon entonces hay que cuidarlo amigo porque ahorita son exclusivos ok que le ayuden las de preescolar a pintar a mí lo que me sorprende es que Alex nos dice tengo muchos amigos muchas no manches te hubieran ayudado o para la otra una bolsa de vacuna me ha ayudado un amigo me ha ayudado mi papá me han ayudado mis sobrinos pero está ¿quedaron igual que tú? el amigo pues fue sí ahorita mis papás no porque ellos estaban haciendo como los recortes los trazos finos pero yo andaba lo ellos estaban pintando un mural dices no o sea los recortes no o sea los trazos finos las los cuadros no las los detallitos ajá yo me aventé todo el plafón o cielo yo me lo aventé entonces ahí es donde me salpicaba mucho ¿con rodillo o con brocha? con rodillo ¿y qué color es este? ¿dulce tentación? ¿o qué color es el que tiene ese tema? acuérdate que es dulce placer con moraleja así quedo cuando pinto con mis alumnos mi primera chamba sí es cierto sí 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 es chido Alex chido 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 ¿y qué decían los maestros? ¿no? al final del día muchos de nosotros aprovechamos este periodo para realizar este tipo de cositas de detallitos leía en el chat que dicen así andamos profe así andamos algunos que le están en este caso realizando ahí los detallitos en casa los trabajitos ¿no? Gracias.